Eduardo Tokeschi es uno de nuestros artistas plásticos más reconocidos y más creativos y nos presenta este libro. Cuando yo lo recibí, lo recibí con mucho gusto porque es de una calidad a uno, la pasta gruesa, los diseños y el cariño que hay en cada texto escrito por Eduardo. Es su primer libro y Eduardo Tokeschi está con nosotros comunicado. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Felicitaciones de nuevo por este primer libro tuyo de texto. Gracias, en realidad sí puede ser mi primer libro y Penguin Random House ha puesto todo su empeño en que este libro salga hermoso, porque por el cuidado, el cariño, el amor, la dedicación que le han metido es increíble. Sí, y tiene, por supuesto, desde la gráfica, las gráficas que son tuyas, las ilustraciones que son tuyas, pero ha sido hecho con tanto cuidado por todos los que han intervenido y eso se nota, ¿no es cierto? Cada una de tus historias que están contadas a partir de un abecedario, ¿no es cierto? Con palabras en japonés traducidas al castellano, son de una delicadeza y de un amor y te transportan directamente, no sé, pues a la tienda que tenías con tu padre, con el señor Marcelino, ¿no es cierto? La tienda de camisas, al cementerio de las camisas que no se vendían, a tus abuelos, esta mezcla de ficción con realidad, ¿no es cierto? Tu abuelo comido por una ballena. Sí, ese es el primer texto. Exactamente, ¿cuánto tiempo te tomó escribir este libro y por qué lo hiciste? Bueno, yo estuve, yo, por cuestiones burocráticas, necesitaba tener una maestría. Busqué maestría, busqué, 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 y un día me llama Giovanna Polarolo y Luz Letts, Mila Hubi, y yo estábamos, los tres pintores, estábamos buscando una maestría que se adecuara un poco a nuestros tiempos y se adecuara un poco a nuestra manera. Entonces, encontramos esta maestría, nos llamó Giovanna Polarolo, nos metimos en esa maestría y yo ya tenía, en la cabeza me rondaba algún tema, ¿no? En la maestría tienes que ingresar con un tema y a desarrollar, y el desarrollo era esta especie de diccionario. A mí me han preguntado muchas veces si yo sé japonés. Y, por supuesto, mis padres no me enseñaron el japonés, pero me enseñaron un japonés cotidiano, hogareño, interno, en el que, por ejemplo, te decían Gohan en lugar de almuerzo, ¿no? Te decían Gohane en lugar de monedas, de dinero. Entonces, resulta que en algún momento yo comencé a señalar las cosas, ¿no? Y decir si es que sabía el nombre en japonés, o sea, la traducción de ese objeto, ¿no? Entonces, poco a poco me di cuenta que sabía una cantidad bastante grande de palabras sueltas, ¿no? Y estas palabras sueltas gatillaban, un poco evocaban una anécdota, ¿no? Entonces, ahí comenzó el historia. Comencé a ver, y otra de las cosas fue que volví a abrir un álbum familiar, y en ese álbum familiar estaban mis abuelos, y esta cosa que va llevando a otra. Y, bueno, comencé a escribirla durante la maestría. Empecé en el 2019, durante el 20 fue virtual, y el año pasado recién la sustenté, ¿no? La sustenté, la sustenté virtualmente también, y fue para mí como el comienzo de un proyecto más grande, ¿no? Y me imagino que eso habrá sido un viaje personal, emocional, muy particular, ¿no? Sí, total, totalmente, totalmente, Carlos. Estaba, yo estaba viendo la, estaba viendo, por ejemplo, que nosotros todos, en realidad todos tenemos una, una, una infancia ficticia, ¿no? Porque mucha, mucha parte de nuestra infancia es, me lo contó, ¿no? Tu tío te cuenta qué cosas hacías de bebé, o alguna anécdota que te dicen que en la que tú estabas, no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces, todos los recuerdos pasan con un teléfono malogrado, y además en varias versiones, hacia uno, ¿no? Entonces, el libro de pronto, dentro de poco se lo voy a mandar a mi hermano y a mi hermana, que están fuera, y, pues, seguramente uno que ellos me dirán nuevamente, me dirán, este, esto no pasó. Claro, claro, claro. Pero, y yo le digo, sí, sí pasó, ¿no? Pero, pero en realidad, todos vivimos como una infancia, a no ser que sean, pues, traumas muy fuertes, muy, muy, muy... Pero cada uno, cada uno escribe su propia historia de un mismo evento, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, cada uno escribe su propia infancia. En este caso, es un poco la infancia, ¿no? La infancia, y este libro también es como la celebración de esas voces, pues, de las voces del pasado, ¿no? Las voces, esas voces que uno, de pronto, la voz del abuelo, la voz del padre, la voz de la madre. Yo perdí a mi padre este año, justo en mayo, ¿no? Entonces, este libro está también dedicado a ese hombre que, a pesar de que nunca quiso, nunca quiso que yo sea pintor. Ya, nunca quiso que... Nunca quiso que yo sea pintor, coleccionaba secretamente todos los recortes que salían sobre mi labor de pintor, ¿no? Un día lo descubrí. ¡Qué maravilla! Un folder lleno de... Ni siquiera mi mejor curador tendría esa información. Entonces, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Fue agarrar y descubrir a otro padre, ¿no? Entonces, la idea era eso, ¿no? Sacar, por medio del lenguaje, estas palabras raras, ¿no? Sacar un poco de un niño imaginario. O sea, hay varias cosas que sí son ciertas, ¿no? Pero todas están salpicadas con varios personajes, ¿no? Y a mí lo que me alegra es que mucha gente, mucha gente se ha sentido, a pesar de que el contexto es diferente, ¿no? Y que lo que narro es de pronto personal, se ha sentido identificada. Entonces, a mí me ha gustado mucho, mucho eso. Además, también es un gran homenaje al Chino de la Esquina. También. El Chino de la Esquina, yo nunca conocía al Chino de la Esquina porque yo era el Chino de la Esquina. Entonces, mi abuelo era el Chino de la Esquina y mi padre, todos éramos los Chinos de la Esquina. Exactamente, vivíamos en una esquina, como era típico entre los bodegueros. La caja estaba pegada, había una puerta nada más que atravesaba y dividía la bodega de la casa. Entonces, prácticamente todos éramos uno. Eran el Chino de la Esquina, claro. El Chino de la Esquina. Entonces, parte de eso, ¿no? Y también parte de esto es la explicación de qué es ser peruano. Qué es ser peruano y tener esta cara de chino, ¿no? Claro, como tú lo dices, en algún momento es como ser una botella de sillao llena de hincacola, ¿no? Sí. Así es, es esta idea de la apariencia, ¿no? O sea, cuánto, cuán peruanos somos, ¿no? Entonces, en momentos de crisis, o en momentos de felicidad, siempre sale este peruano, ¿no? Este peruano que sabe que ya no tiene que luchar contra una isla en la que creció, ¿no? O sea, la familia, la casa, era como una isla, era como la isla de Okinawa, ¿no? Estaba a una cuadra del Parque Universitario, pero era una isla de Okinawa, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho saber que en la casa se comía sashimi, pero también se comía ceviche, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta mezcla y esta especie de ser un trapecista, las lisuras de mi abuela frente al lenguaje callejero de la calle en la que crecí en el centro de Lima, todo eso se va mezclando, ¿no? Entonces, nos da esta especie de personaje que vive de contrabando en ambos mundos, ¿no? Y que finalmente ya sabe quién es, al menos, o sea, como identidad. Sí, sí, y me conmueve, por ejemplo, cómo los abuelos, ¿no es cierto? Los empujaban a hablar el castellano para, ¿no? De alguna manera, acercarse, claro, de la misma manera que lo hacían la gente, los abuelos de la sierra, aquí, ¿no es cierto? A sus hijos, a sus nietos, ya viviendo en la capital, ¿no? Claro, entonces, esta idea, ¿no? Vamos a empujarlos al país, ¿no? Entonces, nos empujaban al país, nos dejaban, y había toda esta cuestión de mezclas, ¿no? En ese accionar había un montón de mezclas, ¿no? Yo fui criado por padres, por padres que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, entonces, en Okinawa. Entonces, cuando vinieron ellos, porque nacieron aquí, pero se fueron allá para educarse, y se educaron en la guerra, ¿no? Se educaron en las formas de la muerte, un poco, ¿no? Porque... En el terror. El terror, de las bombas que caían, ¿no? Y justamente el hecho de ser criado por estos japoneses, porque mis padres eran japoneses, eran, y estos viejos japoneses súper peruanizados, ¿no? Porque las primeras lisuras que yo aprendí fueron de parte de mi abuela. O sea, mi abuela que manejaba, además, una cantina, ¿no? Entonces, mi abuela que manejaba esta cantina tenía que tener, pues, un vocabulario bastante amplio. Claro. Para poder manejar a... A los feligresos. A los feligresos, yo también le digo a los feligresos, ¿no? Sí. Y era... Y eran... Y además, ser criado, sí, a los... ¿Qué? Hasta los 10 años, o sea, desde que nací hasta los 10 años, más o menos, en este ambiente duro, ¿no? De la cantina. Sí. A mí marcó, no sé si soy abstemio por eso, pero marcó mucho mi mirada. ¿Cómo se llamaba la cantina y dónde estaba? Esta cantina, mi abuelo, muy gracioso porque mi abuelo, cuando sacó la licencia, no se le ocurrió poner, este, bodea a Takeshi, bodea a Don Julio, nada. Le puso chingana. Ya. De frente. De frente, en la municipalidad puso chingana y había ahí una factura, un recibo, que decían chingana. Entonces, chingana y el bar era sumamente anónimo, pero muy conocido por la filigresía de San Marcos. Estaba muy cerca de la cazón de San Marcos. Estaba en la esquina de un sitio que además rimaba, Bambas con Costa Bambas. En esa esquina quedaba. Y pues ahí yo tuve la gran experiencia de ver maestros de San Marcos, discusiones políticas. Después por la noche, discusiones entre maleantes, entre los grandes rateros de la cuadra. Y ver también por la mañana estos borrachos legendarios que cortaban la resaca con otro trago. Claro. Y el acerrín en el piso. El acerrín. Este olor que... Claro. La cerveza y el acerrín. Y el olor del baño eran como olores de la infancia. Claro, claro, claro. Y uno a veces no pienso en borracheras cuando yo de pronto en algún momento veo, bueno, este olor a acerrín y cerveza. Más que borracheras me recuerdan la infancia. Exacto. Aparte que me imagino también tiene que haber sido una experiencia increíble poder desarrollar el abecedario que comprende este libro, que es la estructura del libro. Porque hay cosas en la infancia, ¿no es cierto?, que son muy, muy fuertes, pero uno va creciendo y las olvida. Pero basta con que cojas un papel, un recorte, una fotografía, un olor, un lugar para que regreses inmediatamente a eso que ha sido tan fuerte. Exactamente. Esta... Estas especies de bombas, ¿no? Yo digo minas personales, ¿no? O sea, alguna canción que suena de pronto, ¿no? Marisol cantando, tu nombre me sabe a hierba. Me recuerda, me lleva hasta mi tía gritándola en la ducha, ¿no? O tal vez de pronto estoy ahí y escucho y veo algo de televisión en blanco y negro, ¿no? Y recuerdo, hasta ahora recuerdo muchas cosas, ¿no? Y recuerdo una vida bastante interesante, bastante feliz, una vida en la que aún recordábamos los números de teléfono, por ejemplo. Sí, claro. O sea, yo recuerdo tres o cuatro números claves en mi vida. Y ahora, indudablemente, yo no recuerdo ninguno. Por supuesto, ¿no? Porque ya no recordamos nada. Todo está en ese lugar. Exactamente, ¿no? Y donde tenías las dos gaseosas, las tres gaseosas, ¿no? Las cuatro galletas. No había nada más. Nada más, ¿no? Y era una infancia en donde, pues, tenías tres canales de televisión. Sí, claro. Y los tres se veían mal, ¿no? Entonces, yo creo que se veían mal porque se veían con la antena. Se veían con la antena de conejo o tenías que golpear para que... O subirte al techo y mover una antena aérea, ¿no? Pero esas cosas a mí me marcaron, como a toda una generación, ¿no? Toda una generación ha sido marcada por esa edad de la simpleza, ¿no? Quizás yo soy... Quizás si yo hubiera nacido en esta época, habría estado demasiado distraído como para dedicarme a dibujar. Por ejemplo, por ejemplo. Porque es una época demasiado compleja, demasiado distraída. Llena de estímulos, claro. Uf, ¿no? O sea, los estímulos visuales que tenemos en esta época, a veces uno dice, ¿para qué estoy enseñando pintura? Se están viendo y viendo y viendo. Exacto. A propósito, ¿cómo está tu hija haciendo música, Eduardo? Está muy bien. Tiene el 4 de octubre en la noche. Ah, sí. Un concierto en la noche. A caramba, espero tenerla invitada por aquí como tuve en la televisión. Oye, Eduardo, felicitaciones de nuevo. Busquen este libro de verdad porque, como ya hemos estado hablando, pasar por cada una de sus historias es de alguna manera también recordar nuestra infancia, recordar nuestro pasado. No es un libro solamente para los descendientes de japoneses porque tiene mucho de eso y la colonia japonesa aquí seguramente lo tiene que tener porque van a encontrar mucho de su historia aquí. Es para cualquiera, para cualquiera que ha tenido una vida, que ha tenido un pasado, que ha tenido abuelos, que ha tenido recuerdos, que ha tenido infancia, como todo lo que estamos hablando ahorita con Eduardo, lo puedes encontrar aquí. Es un libro de una delicadeza, como todo el trabajo de Eduardo, de una excelente calidad gráfica y un libro hecho con mucho cariño, con mucho recuerdo, con mucho sentimiento, con mucho humor. De verdad es un libro que hay que tener. Felicitaciones, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Y ha sido un gustazo conversar. Gracias. Te tomo la palabra entonces para tener a tu hija aquí conversando ahora sobre música, ¿ok? Te encantará. Listo. Eduardo, toque, ya ha estado con nosotros. Y Sansu es su primer libro que tienes que buscarlo en todas las librerías, ¿no, Eduardo? Sí, sí, hoy día justo, hoy día no presentamos. Ok. No presentamos. Eduardo Toqueche ha estado con nosotros. Chao, Eduardo. Gracias. Chao. 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 Este programa es realizado en... Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes. Síguenos en nuestras redes.